No es una muerte cualquiera, y no es porque sea médico, es porque mereció haber recibido la asistencia que merece cualquier ser humano en condiciones en las que estaba ella, ¿no? Y ha sido obviamente desatendida y eso ha generado una indignación tremenda en los compañeros porque el dinero no puede estar por encima de todo, no puede pasar este tipo de cosas con nadie. Y lo que pasó es que tuvo en San Luis un accidente vascular encefálico con un sangrado masivo y en vez de hacer una tomografía ahí, llevarlo al americano, resolverlo medio rápido, se vino hasta acá, se hizo acá la tomografía, después se fue de vuelta al americano y en todo ese tiempo obviamente se perdió la chance. Capaz que el resultado era igual, pero uno no sabe, si no hizo lo que debió, no sabe si efectivamente lo hizo. ¿La trajeron de San Luis a Florida, al americano de vuelta? Sí. ¿Y eso por orden de quién? De la dirección técnica. ¿El director técnico fue el que asume la responsabilidad de haberla traído y llevado de opción? Sí, 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 pero es institucional esto, porque digo, nadie podría tomar esas decisiones sino hay alguien que lo está avalando y creo que de alguna manera el director técnico, más allá de su responsabilidad que no se la esté sacando, todo lo contrario, hay más responsables, no tengo duda. ¿Fue primordial el tiempo en cuanto al desenlace de este resultado? Capaz que era igual, pero cómo sabés, si no hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y el resto de los integrantes de la dirección compartieron esta medida de traerla y después llevaban? No se sabe. No creo que lo hayan sido comunicados, no creo, no sé, no tengo muy claro, pero no es el primer hecho que tenemos en lo cual hay gente en riesgo que se priorizan otras cosas en vez de la asistencia rápida y eficaz como debe ser, porque además la FEMI anda diciendo por ahí que se atiende en todos lados, no parece, ¿no?